Que eres hermoso Señor y tu presencia nos llena, oh maravilloso Señor Que eres hermoso, eres el más bello, oh Dios maravilloso Quiero conocerte más, santo, 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 reinas para siempre Y aquí te esperaré cantándote, eres tan hermoso, eres el más bello Quiero conocerte más, santo, 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 reinas para siempre Y aquí te esperaré cantándote, eres tan hermoso, eres el más bello Quiero conocerte más, santo, 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 reinas para siempre Y aquí te esperaré cantándote, eres tan hermoso, eres el más bello Quiero conocerte más, santo, 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 reinas para siempre Y aquí te esperaré cantándote, eres tan hermoso, eres el más bello, oh Dios maravilloso Con todo el corazón Derramado a tus pies Levanto hoy mi voz Y no dejos de amarte y cantarte Hermoso eres tú En el cielo y en la tierra Mis ojos están puestos sin ti Mis ojos están puestos sin ti Eres tan hermoso Eres el más bello Quiero conocerte más Santo, santo, santo Vengas para siempre Y aquí te esperaré cantándote Eres tan hermoso Eres el más bello Eres el más bello Quiero conocerte más Santo, santo, santo Reinas para siempre Y aquí te esperaré cantándote Eres tan hermoso Eres el más bello Quiero conocerte más Santo, santo, santo Santo, santo Tu reinas para siempre Y aquí te esperaré Y aquí te esperaré Y aquí te esperaré Y aquí te esperaré ¡Gracias! 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 Tu reina es para siempre Y aquí te esperaré 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 Tú eres tan hermoso Tú eres el más bello Cántaselo y dile Yo quiero conocerte más Santo, santo, santo Santo, santo, santo Tú reinas para siempre Aquí te esperaremos Señor Y aquí te esperaré Cantándote Tú eres tan hermoso Eres el más bello Quiero conocerte más Santo, santo, santo Reinas para siempre Reinas para siempre Aquí te esperaré Te esperaré Te esperaré